¿Qué es el patrimonio de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? Los guardaparques son fundamentales, tanto en el trabajo de la conservación, educación ambiental a los visitantes, como en el control, en el patrullaje, en el monitoreo de las amenazas y de los objetos de conservación. La importancia de este día es recordar a los colegas que se fueron, los que partieron, que fueron próceres de la conservación, que fueron nuestra cara visible cuando nosotros recién estábamos comenzando como guardaparque. Además de eso, recordar esta fecha tan importante que para muchos es una profesión que tiene su alto y su bajo, como todo trabajo. De repente tenemos que estar aislados, pero este es un día para recordar por qué estamos dentro del Área Silvestre Protegida. El Área Silvestre Protegida nos llamaron a trabajar, a estar en contacto con la naturaleza. Muchos formamos nuestra familia a través del ser guardaparque y que se recuerda cada 30 de septiembre. Pero nosotros somos guardaparque los 365 días del año. Entonces ellos cumplen una función tremenda, una función de preservación, de conservación. Y además ellos se transforman también en profesores, donde ellos van explicando cuál es la importancia de poder tener conservación, pero también el cuidado con el medio ambiente, el uso eficiente del agua, porque hay que hacer plantaciones con especies nativas. También les explican las flores y la fauna de cada uno de los lugares en los que se encuentran. Entonces cumplen una tremenda función, además de la fiscalización y todo lo que tienen que cubrir en áreas extensas. ¡Gracias! ¡Gracias!